No como tú, brother, que toda la vida vive en surco, men No, brother, yo crecí en lince Bro, lo que pasa es que te repite tu caso Bro, yo nací en surco, yo nací en la Montesur ¿Dónde has nacido? En la clínica Montesur Bro, la clínica Montesur, men Yo he nacido en el Hospital Nacional de Tarma Y ni siquiera en el hospital Era policlínico, men Yo nací ahí, güey Bro, solamente la gente pudiente nace en el Hospital, men No estás pendejo, men Bro, la gente pudiente nace en el Hospital Nacional de Tarma Una practicante me dio a luz a mí Claro Puta, bueno, imagínate esa gente que ha estudiado Medicina, bueno Si en épocas de COVID online, agárrate A la madre, no, no, no